Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso. El día de hoy les traigo unas noticias interesantes que ha estado rondeando ahí el mundo de One Piece Bounty Rush. Son más que nada especulaciones que la gente está pensando de las cosas que pueden salir y el posible ex que podría salir ahora dentro de tal vez unos días, unas semanitas. Y bueno chicos, hay mucha gente que está especulando que puede ser tal vez las primeras semanas de enero porque ya se reveló que va a haber el día 30 del 12, casi cerca de terminar el año, un live en el cual Bandaicito va a mostrar sus novedades y por lo general en los live ahí siempre muestra a un ex chicos, siempre, casi siempre muestra a un ex, al nuevo ex que va a lanzar chicos. Y mucha gente está pensando que ese próximo ex puede ser Ace chicos, Ace. Un personaje muy querido por la comunidad, un personaje muy querido por todos, ¿no? Quien no quiera a Ace, Ace es un capo, hay que admitirlo. Y además hace falta tal vez una versión mejorada de él chicos. Solo tenemos una versión Bounty de ese Ace, pero esa versión Bounty también es una versión bastante, bastante antigua y ya no se usa, ¿no? Nadie lo usa. Y bueno, los únicos personajes de Ace más o menos utilizables son el Verder Runner, que es, lo veo un poquito pero ya casi nadie lo usa y después el Defender Ace Marco, que ese sí lo veo mucho más seguido que los otros Ace que comenté y esto ya va casi más de, casi dos años más o menos sin un nuevo Ace. Y bueno, la gente especula esto chicos, porque también si se toma en cuenta el trailer cuando salió Yamato, el trailer que fue el año pasado chicos, que también fue cerca de las navidades, cerca del fin de año, ahí salió Yamato chicos. Y bueno, en el trailer mismo se puede ver las siluetas de los diferentes personajes y también se puede presenciar a lo último una escena que aparece Ace ahí y bueno, después aparece Yamato y ahí la introducción de Yamato. Y bueno, en esa escena que aparece Ace, no sé por qué, pero puede ser tal vez que sea una pista de Bandai de hace un año más o menos del posible personaje que podría venir. Aparte de eso chicos, acuérdense que Ace cumple el primero de Enero, así que también ese es un dato bastante interesante. Es un dato bastante interesante que se puede tomar en cuenta ya que posiblemente puede ser que salga el primero de Enero chicos. Así que no lo sé chicos, la verdad que no lo sé. Son datos que tienen como cierta coincidencia. Ace perfectamente podría ser un personaje ex, la verdad, porque Ace es muy buen personaje y bueno, sería la versión definitiva de Ace y ya estaría, ¿no? Además, lastimosamente como Ace, bueno, es triste decir esto y bueno, es medio spoiler. Si ustedes no vieron One Piece, saltiense esta parte por lo menos. Bueno, si vieron One Piece pero no llegaron a esta parte, saltiense unos minutos. Y es que Ace ripió, lastimosamente. Y bueno, no podemos ver más de él, diferentes habilidades, no sé, una forma de despertar de su fruta, no sé. Algo que, no sé, que lastimosamente no pudimos ver más de él. Pero bueno, tal vez con los flashbacks un poco nos mantienen en vivo, nos mantienen a vivo a Ace. Con los flashbacks de Yamato y todas esas cositas que no salieron hace tanto en los capítulos tanto del manga como del anime. Así que perfectamente podría ser una buena opción para meter un Ace definitivo. Y va a ser, yo creo, que un Ace que si lo agregan va a ser para mí top, chicos. Va a estar entre los mejores. Ojalá lo metan y sea rojo porque creo que no hay ningún Ace que sea rojo. Me parece, creo que el Bounty, me parece que era azul. Bueno, más que nada ahora mismo me voy a chequear para confirmarles porque la verdad que no me estoy acordando. Pero sí, es azul, chicos, es azul. El Ace Bounty fue el primer Ace que salió, es azul attacker. Después tenemos al Ace Azul defender. Y después tenemos al Ace Runner verde. Así que, ¿por qué no podrían meter un Ace de Ace rojo, chicos? Podría ser un attacker o un runner o también un defender. ¿Por qué no? Estaría la verdad bastante bueno. A mí me gustaría más que metan un defender porque me gusta mucho más el tema de los defenders. Porque yo soy... Me divierte más jugar con los defenders que cualquier otro tipo de... Que attackers o defenders... O, perdón. ¿Qué digo? Me gusta más jugar con los runners que con los defenders o los attackers. Obviamente me gusta jugar con todos, ¿no? Pero siempre tengo un poco más de cariño al tema de los runners, chicos. Y ojalá que metan a Ace Runner rojo, chicos. Estaría bastante interesante porque ya tenemos todas las diferentes fases de Ace. Así que van a tener que repetirlo. Pero por lo menos el único color que no se repitió fue el rojo. Y además sería meta por el tema de Janks, Rogelio, Sefy y todos los demás personajes verdes que están bastante ahí en el top. Así que, bueno, chicos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes parece que puede ser Ace? Para mí podría ser una muy buena opción. Y además coincide que justo cerca del 30 puede salir Ace. O sea, ya el año que viene. Pimba. ¿Regalito de año nuevo? Toma. Te metemos a Ace Extreme. Estaría bastante interesante. La verdad. Y tendría mucho sentido porque también es su cumpleaños. Y así siempre todos los primeros de enero también va a venir Ace. Así que, bueno, chicos. Espero que, bueno. Espero que, no sé. Que les parezca correcto que puedan meter a Ace. O piensan que va a ser otro personaje. Pero lo más seguro que sí. Yo estoy segurísimo de que a través de este live que va a ser Bandaicito. Va a meter un personaje ex nuevo. Porque por lo general siempre lo hace. Y además son fechas especiales. De año nuevo, fiestas, cosas así. Entonces yo estoy seguro que lo van a tener que hacer. ¿Me parece a mí? Tal vez no, al final. Tal vez no. Y quedamos como medio clone. Pero bueno. Estaría bueno, la verdad. Estaría bueno. Así que, por favor, déjenme en la caja de comentarios. Que me encantaría saber su opinión. Y también voy a dar siempre a leerlos a todos. Y tratar de responderles a cada uno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros. ¡Suscríbete al canal! Gracias.